Hola amigos, bienvenidos a AulaClick. En este curso vamos a aprender fotografía juntos. Veremos los diferentes modos y áreas de enfoque automático. Prioridad de enfoque a la cara y disparo en ráfagas. Antes de leerte el manual completo, mira este vídeo. Seguramente ahorrarás tiempo. ¡Comenzamos! Vamos a utilizar una Sony Alpha 6400, pero los conceptos se pueden aplicar a prácticamente cualquier cámara, ya que las opciones son muy parecidas aunque cambie un poco el nombre. Para configurar el sistema de enfoque disponemos de los siguientes elementos. Con el modo de enfoque decimos cómo queremos enfocar. En modo automático, que tiene tres variantes, o en modo manual. También existe un sistema híbrido, que junto con el manual los veremos en el siguiente vídeo. Con el área de enfoque le decimos dónde queremos enfocar. Y disponemos de todas estas posibilidades. Y por último podemos decir si queremos tener activado o no el sistema por el cual la cámara enfoca prioritariamente a la cara y a los ojos. Ahora lo tenemos activado. Como modo de enfoque tenemos activado automático sencillo y como área de enfoque ancho. Es decir, que la cámara automáticamente va a considerar en qué zona de toda la pantalla es más interesante enfocar. Para ver qué zona ha elegido solo tenemos que pulsar el disparador hasta la mitad y vemos esta zona de puntitos verde. El sistema funciona bastante bien y suele elegir el área adecuada. Pero pueden darse situaciones donde no elige la zona que nosotros queremos. Por ejemplo, si en este caso nos interesa especialmente el bote de mermelada, puede que no logremos enfocarlo aunque cambiemos el ángulo de la cámara. Pero no hay problema porque disponemos de varias opciones para solucionarlo. Si no estamos enfocando por el visor, quizás la más sencilla sea tocar con el dedo la zona que nos interesa, igual que hacemos con los teléfonos móviles. Donde hemos tocado aparece un rectángulo gris y al pulsar el disparador hasta la mitad se convierte en verde y podemos hacer la foto. Pulsamos el botón central de la rueda de control para salir del modo táctil. Si nuestra pantalla no es táctil o estamos mirando por el visor, disponemos de otra forma de solucionar el problema que teníamos. Pulsamos el botón menú y buscamos la opción área de enfoque que nosotros ya teníamos preparada. Botón central para entrar y vemos que tenemos seleccionado ancho. Nos desplazamos hacia abajo para elegir la opción punto flexible. La M hace referencia al tamaño del punto, en este caso medio, puede ser también pequeño, S y grande L. Y ahora, presionando en las flechas arriba, abajo, izquierda y derecha de la rueda de control, movemos el punto flexible al lugar que deseemos. Pulsando el botón central podemos fijar y liberar el punto, pero realmente no es necesario utilizarlo. Directamente podemos pulsar el disparador hasta la mitad. Veremos que se pone color verde, suena el pitido y podemos hacer la foto. Estupendo, ya hemos visto dos opciones para enfocar en la zona exacta que queremos. Y ahora vamos a ver una tercera opción eligiendo otra área de enfoque. Pero en esta ocasión, para elegir el área de enfoque, en lugar de pulsar el botón menú, vamos a pulsar el botón FN. Como vemos, aparece una cuadrícula con 10 casillas. Por defecto aparecen estas funciones, pero podemos configurarlo a nuestro gusto eligiendo las que más nos interesen. Pero eso lo veremos en otra ocasión. Con las flechas nos movemos a la función que nos interese. En este caso ya está seleccionada el área de enfoque, que es la que vamos a utilizar. Pulsamos en el botón central y accedemos a modificar el área de enfoque. Subimos una posición para seleccionar la opción centro, que precisamente hace eso, enfocar esta zona que vemos marcada en gris del centro de la pantalla. Pero en este caso, la posición es fija, siempre enfoca en el centro de la pantalla, no podemos modificarla. Pero lo que sí podemos hacer es modificar el encuadre para que el objeto que nos interesa caiga en el centro de la pantalla. En este caso, solo hay que mover un poco para que el bote de mermelada caiga dentro del área central. Y en ese momento pulsamos el disparador hasta la mitad, para que pase a color verde. Y sin soltar el disparador, reencuadramos a la posición que nos interese. Y ya podemos pulsar hasta el final para hacer la foto. El bote de mermelada saldrá perfectamente enfocado, ya que hemos bloqueado el enfoque mientras hemos movido la cámara para reencuadrar. A esta técnica se le conoce como bloqueo del enfoque. Y aunque al principio parece un poco complicada, en cuanto se le toma el tranquillo, realmente es muy rápida. De hecho, yo creo que es la más utilizada cuando se hacen fotos a través del visor. Muy bien, ya hemos visto tres formas de enfocar en el punto exacto que queramos de la pantalla. Ahora vamos a ver otras posibilidades de elegir el área de enfoque. Pulsamos de nuevo el botón FN y el botón central para modificar el área de enfoque. Y elegimos zona como nueva área de enfoque. El área de enfoque zona se parece por una parte al punto flexible, ya que podemos desplazarla moviendo las flechas. Y por otra parte se parece a la zona ancha, ya que la cámara va a seleccionar automáticamente el punto de enfoque que le parezca más adecuado, pero dentro de la zona. Por ejemplo, aquí ha seleccionado la parte superior del globo terráqueo. Muy bien, pues vamos a ver ya la última área de enfoque disponible para este modo automático AFS. Pulsamos de nuevo el botón FN y en esta ocasión vamos a seleccionar punto flexible expandido. Para poder verlo mejor vamos a colocar esta libreta con una hoja en blanco. Si ahora colocamos el punto flexible expandido en el centro de la hoja y presionamos el disparador hasta la mitad, vemos que no es capaz de enfocar. No pasa a color verde. Esto sucede porque los sistemas de enfoque automáticos necesitan un poco de contraste para poder enfocar. Y si toda la zona es homogénea no son capaces de enfocar. Si nos desplazamos al borde de la hoja blanca y pulsamos de nuevo el disparador hasta la mitad, mira lo que ocurre. Vemos cómo ha logrado enfocar, pero no en la zona central, sino en la zona expandida, en la zona exterior. Y si nos movemos un poco más a la derecha vemos cómo ahora sí logra enfocar en el centro del punto. Es decir, que el punto flexible expandido funciona igual que el punto flexible cuando es posible enfocar en el propio punto. Y si no es posible, intenta enfocar en un área más amplia o expandida. Estupendo, pues con esto hemos visto las áreas de enfoque. Y ahora vamos a ver otro tema que también interviene en el enfoque, puesto que puede cambiar el área sobre la que enfoca la cámara. Se trata de la detección de caras. Y cambiamos a este escenario donde hemos quitado la libreta blanca y tenemos seleccionada como área de enfoque centro. Por lo tanto vemos cómo al pulsar el disparador hasta la mitad enfoca en el área del centro. Pero observa lo que ocurre si introducimos esta muñeca en el escenario. De forma automática aparece un cuadrado gris en el rostro de la muñeca. Por supuesto sucedería lo mismo con un rostro humano real. Pero lo importante es lo que sucede a continuación. Si pulsamos el disparador hasta la mitad enfoca en la zona centro, no en el rostro de la muñeca. Es decir, si el rostro no cae dentro del área que tenemos seleccionada, no lo enfocará. Y para comprobarlo vamos a cambiar el área de enfoque. Como venimos haciendo, pulsamos el botón FN y elegimos la zona ancho. Observa cómo ahora el cuadrado en lugar de gris es de color blanco. Y al pulsar el disparador hasta la mitad se vuelve verde porque está dentro del área de enfoque. Si hacemos la foto queda perfectamente enfocado. Esto es estupendo si queremos enfocar en el rostro de personas, ya que la cámara va a enfocar prioritariamente sobre el rostro. Pero si las personas que puedan aparecer en la escena no nos interesan, tenemos varias soluciones. La primera puede ser la que hemos visto antes, elegir un área de enfoque pequeña como centro o punto flexible. De esta forma va a ser poco probable que el rostro quede justo en esa zona. Y la otra solución más drástica es ir a menú, ir a la página 6 del primer menú y situarse en la opción ajustar autofocus en cara ojos, pulsar el botón central para entrar, situarse en prioridad cara ojos AF, pulsar el botón de nuevo y desactivarla. Y ya podemos comprobar que al pulsar el disparador hasta la mitad no enfoca sobre la cara. Otra solución sería asignar a una tecla de función la función AF en los ojos, pero eso lo veremos en otro vídeo cuando aprendamos a asignar teclas de función. Así pues ya sabemos cómo controlar si queremos que enfoque sobre el rostro o no. Pero hay una pequeña excepción. Observa que ahora estamos en modo A y tenemos desactivado el reconocimiento de rostro. Pero si giramos el dial de modo y nos situamos en modo de disparo AUTO, observa cómo se vuelve a activar el reconocimiento de rostro. Por lo tanto, en modo disparo AUTO y en modo de enfoque AUTOFOCUS AUTOMÁTICO, siempre va a dar prioridad al rostro. Y además, si intentásemos cambiar el área de enfoque, no nos dejaría, ya que siempre está fijada a zona ancha. Por lo tanto, ten en cuenta que con esta configuración perdemos el control de dónde se enfoca. La cámara decide por nosotros, o bien enfoca a una persona o el objeto que estime más importante. Esto, por supuesto, puede cambiar en otros modelos de cámara. Además, en modo de disparo AUTO, sí podemos cambiar el modo de enfoque a manual, como veremos en el siguiente vídeo. Desde que empezamos el vídeo, estamos en modo de enfoque AUTOFOCUS. Y precisamente ahora, vamos a ver los distintos modos de enfoque AUTOFOCUS. Vamos a cambiar la toma para partir de la siguiente situación. En modo de disparo, vamos a volver a el modo A. Área de enfoque ANCHA. Y el modo de enfoque AFS. La S viene del inglés SINGLE, que en Sony han traducido como SENCILLO. Aunque me parece más adecuado traducirlo por ÚNICO, como hace Nikon. Y en Canon le llaman FOTO A FOTO, que tampoco está mal. Bueno, vamos al grano. La cuestión es que con el modo AFS solo se enfoca una vez. Y por lo tanto, es adecuado para cuando queremos fotografiar objetos que no se mueven. Como hemos venido haciendo hasta ahora. Sin embargo, si queremos enfocar algo que se está moviendo, sucede lo siguiente. En el momento de presionar el disparador hasta la mitad, es posible que se enfoque al objeto que se mueve. Pero si este sigue moviéndose, el enfoque permanece en la primera posición. Ya que solo enfoca una única vez. Pero vamos a ver qué sucede si cambiamos el modo de autofocus. Pulsamos el botón FN y nos situamos en modo de enfoque. Entramos y cambiamos AFS por AFC, continuo. Y ahora vemos que según se mueve el objeto, lo va enfocando continuamente. Es decir, en lugar de enfocar una única vez, sigue enfocando múltiples veces. Podemos pulsar el disparador hasta el final en cualquier momento. Y la foto saldrá enfocada justo en ese instante. Como vemos, el objeto en movimiento ha salido enfocado perfectamente. Muy bien, vamos a entrar de nuevo en los modos de enfoque. Acabamos de ver el AFC para objetos en movimiento. En el resto del vídeo, hemos estado utilizando el modo AFS para objetos estáticos. Y tenemos un tercer modo de autofocus, el AFA, automático. Este modo decide de forma autónoma qué método de los dos anteriores elegir. Si detecta que el objeto se mueve, utilizará el AFC y, en otro caso, el AFS. Aunque en las pruebas que venimos realizando, en unas ocasiones funciona correctamente y en otras no tanto. Por ejemplo, en este caso, no sigue al objeto en movimiento. Muy bien, vamos a dejar el modo de enfoque en continuo. Y vamos a cambiar el área de enfoque. Y vamos a elegir zona. Y como era de esperar, se produce el seguimiento del objeto que se mueve mientras esté dentro de la zona. Al salir de la zona, ya no hay seguimiento, puesto que no se puede enfocar fuera de la zona. Sin embargo, tenemos otra opción en que la propia zona es la que sigue al objeto. Para ello, tenemos que ir a Área de enfoque y elegir la opción Seguimiento. Y ahí dentro ya podremos elegir el área que queramos. Por ejemplo, Seguimiento de punto flexible L. No vamos a entrar en detalle, pero el efecto que se conseguiría es que el propio punto flexible va siguiendo al objeto que se mueve. Muy bien, enfocar objetos en movimiento siempre es algo complicado. Vamos a ver algo que puede ayudar un poco. Para que se aprecie mejor, vamos a seleccionar un área de enfoque ancho. Y ahora pulsamos en la zona izquierda de la rueda de control para que se abran las opciones del modo de manejo. Por defecto, está seleccionado el modo de captura única. Es decir, cada vez que pulsamos el disparador, se realiza una sola foto. Pero ahora vamos a seleccionar Captura continua, que hace que mientras mantengamos pulsado el disparador, se realiza una ráfaga de fotos. Por lo tanto, el modo continuo hace un seguimiento del objeto en movimiento. Y al pulsar el disparador en modo ráfaga, se realizan múltiples tomas. Con lo cual, es más probable que alguna salga bien enfocada. A la hora de obtener fotos bien enfocadas, hay otros temas que también influyen. Como por ejemplo, la profundidad de campo. En el vídeo anterior, empezamos a ver cómo la abertura influía en la profundidad de campo. Pero también influyen la distancia focal del objetivo y la distancia a la que enfocamos. Todo esto y más cosas las iremos viendo en futuros vídeos. Y respecto a los modos de enfoque, nos faltan por ver dos modos. Tenemos el enfoque manual dirigido de MF y el enfoque manual MF, que vamos a ver con detalle en el próximo vídeo. Y con esto, acabamos este vídeo en el que hemos hablado del enfoque automático. Puedes dejarnos tus comentarios sobre lo que más y menos te ha gustado. Y ya sabes, si te ha gustado, like, suscribirse y campanita. Te lo agradeceremos. Para ampliar todo lo que hemos visto aquí, consulta el curso de fotografía y Photoshop de la web de AulaClick.